Muy buenas a todos, seguimos aquí en nuestra visita por Granada con nuestro amigo Francisco haciendo pruebas para el control de la tuta y mosca blanca, pero principalmente la tuta y os voy a contar en este vídeo qué es lo que estamos haciendo y más o menos los resultados que se están obteniendo Como hago siempre, os presento donde estoy, estoy en Granada, tomate cherry de pera convencional, con objetivo de exportación y aquí estamos estudiando cómo se comportan los productos GMF en diferentes condiciones y en este caso os he hablado del basate, os he hablado del sistema de producción que tiene aquí Francisco y en este caso, en este vídeo vamos a ver qué es lo que está ocurriendo con la tuta principalmente también con la mosca blanca en este tipo de plantaciones, este tipo de cultivos en este caso, como podéis ver, la tuta es una planta que realiza, le llaman también el minador de la hoja en este caso lo que hace es alimentarse de la parte vegetativa buena de la hoja y genera como esas galerías la tuta en su etapa de larva, que es la que genera estos daños, en su etapa de larva la podemos encontrar siempre dentro de la epidermis de la hoja, entremedia, entonces el tratamiento es un poquito más complejo ahora mismo estamos haciendo pruebas sobre cómo lo estaríamos controlando lo vamos a intentar controlar con el 3% de GM y jabón potásico y veremos a ver qué resultados está dando también es verdad que vamos a tratar araña roja y mosca blanca porque también se ve vamos a empezar a hacer las pruebas ahora y bueno, veremos a ver dentro de un tiempo qué resultados estamos obteniendo con estas pruebas el problema también de la tuta no es sólo que genere estos daños aquí en la hoja sino también que ataca al fruto y al final pues hace que el fruto no tenga valor comercial ninguno entonces pues es una plaga que hay que tener mucho cuidado y hay que intentar controlar con pues con premura para evitar que la plantación o el cultivo se nos vaya pues nada, vamos a hacer la prueba a ver qué resultados tenemos y os contamos